El presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Meseta de San Rafael, Fabio Hernández Cáceres, destaca el avance de las obras del Coliseo que en esta fecha recibirá la cubierta para que este escenario sea epicentro de los principales eventos de esa comunidad rural del distrito de Barranca Bermeca. Se inicia la construcción con la llegada del convoy que de la ciudad de Bogotá viene a montar la cubierta de lo que será este centro multifuncional de eventos Meseta de San Rafael. Celebramos con placidos que la estatal petrolera Ecopetrol haya mirado con buenos ojos hacia estos sectores y haya extendido su mano amiga en el fortalecimiento del sector, en el fortalecimiento de las necesidades de sus comunidades, pero también en el acompañamiento de la inversión social hacia el sector rural, ese sector rural productivo. De acuerdo con el dignatario comunal, esta será una obra que transformará la vida cotidiana de los habitantes de este corregimiento y destaca el aporte oficial con el que se ha levantado esta infraestructura. El próximo domingo ya esté montado sobre estas estructuras la cubierta de este hermoso escenario que nos va a permitir la realización de muchos eventos sociales, culturales y deportivos. Se espera que para el próximo domingo esté instalada la cubierta de este coliseo del corregimiento de Meseta de San Rafael.